El organismo de investigación judicial informó este jueves sobre el decomiso de droga y la detención de tres personas en una lancha en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Según los detalles que se manejan, mediante una llamada confidencial, se informó de una lancha que en apariencia transportaba droga y venía proveniente de América del Sur. En esta operación, el Servicio Nacional de Guardacostas intervino la embarcación, misma que fue llevada hasta el puerto de Golfito, donde se completó el trabajo por parte de los agentes judiciales de Corredores y OSA. Sería cerca de una tonelada y media de droga entre cocaína y marihuana. Tres personas quedaron detenidas por este caso, dos nicaragüenses de 31 y 48 años y un costarricense de 20 años de edad. La Fuerza Pública también colaboró en este trabajo. Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para lo que corresponda.